y a ponerlo guapo y a cuidarle mucho no, no, hay que cuidar mucho a los animales no, las tienen, ¿no? aquí, vea vea, vea, vea vea, vea, vea vea, vea, vea ¿cómo quieres que se llame? perrito perrito hola amigos mirad mirad, ¿qué es esto? perrito que te da en la misma mira, pobrecito pobrecito, nos lo hemos encontrado en la calle, ¿verdad? nos lo hemos encontrado en la calle pero tiene la misma y esto, y esto y esto y esto que tiene aquí es que el pobrecito está un poquito sucio, ¿verdad? sí y tiene, está llorando y tiene una venda y una patita sí y muchas pulgas sí lo vamos a limpiar y a ponerlo guapo sí y a cuidarle mucho sí, porque si no llora claro, hay que cuidar mucho a los animales ¿verdad? los animales que hay en el campo claro, pobrecito los pobresitos lo vamos a abrir entonces a ver, venga pobrecito pobrecito estaba solito y llorando está solito y llorando claro pero va a salir yo solo claro, y María lo va a cuidar muchísimo ¿a que sí? claro a ver claro, pobrecito pobrecito a ver mira hola, chiquitito ya te sacamos, ¿vale? ya te sacamos ¿lo sacas? venga, sácalo pobrecito ok pobrecito madre ¿no hay que me acupar? no estás muy triste, perrito que María te va a curar adelante vale quítate quítale otra pulga corre harms aquellas pulgas tiene, ¿no? tengo pero tengo aquí ¡no muévete! ¡no! ¡no! ¡no muévete! ¡no muévete! ¡no muévete! ¡no muévete! ¿Ya la has quitado la venda? Sí, la venda. Muy bien, mira chicos. A ver, ¿tiene alguna puma más? Uy, mira, mira otra. ¿Y la patita ya la puedes mover bien? Sí. A ver, ¿alguna puma más por ahí? ¿Te secamos las lagrimitas? Sí, vamos a secar las lagrimitas. No llores, perrito. No llores, perrito. Y esto también. ¿Eso se lo vas a poner? Sí. Es el colgante, a ver. Tenemos que poner un nombre, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Cómo quieres que se llame? Perrito. Perrito. Pero aparte de perrito, tendrá que tener un nombre, ¿no? Sí. Chispas. Chispas, ¿te gusta, chicos, el nombre de chispas? Sí. ¿Te gusta, chicos, el nombre de chispas? No. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pobrecito. Vamos a iniciarle así. Oye, las patadas son un poco sucias Un poco sucias Mira ¿Quieres mirarla tú? Sí Por aquí hay patitas Son muy sucias Un certificado de adopción Porque le vamos a adoptar, ¿verdad? Sí Y tenemos que ponerse un nombre ¿Dónde? Claro, una fecha ¿Dónde? ¿Dónde está? Estas que son una patadas opusas Enganchadas Son bichitos Pero no queremos que tenga bichito, ¿verdad? No No le pica mucho Vamos a peinarle Pobretito Y podemos que... Que podemos una... Una patatina Porque se puede esta ¿Oye? Sí ¿Esa? ¿Eso? ¿Eso puede? ¿Ya se ha curado? Sí Que bonito, ¿eh? Es súper bonito, ¿eh? Es... Es totalmente... Chispas Sí ¿Te gusta el nombre de chispas? ¡Au, au, au! ¿Me gusta? ¿Te gusta? ¿Ya? ¡Mira, mira, mira! ¿Se ha caído? Sí Se ha caído Mira ¡Qué guapo está quedando! Mira, la he ponido La patatina ahí ¿Se lo ha puesto ahí? Sí, sí, sí Ahora Tengo que poner la flor Una flor se va a poner Para que esté guapísima Sí ¿Se va a poner bien? Sí Bien ¿Os gusta nuestro perrito, chicos? Sí Ahora, ¿te gusta? ¿Te gusta, María? Sí A mí me gusta mucho Me gusta Es muy bonito Es un husky Es un husky Es muy precioso Lo estás decorando muchísimo, ¿eh? Sí Le estás poniendo muchas pegatinas Sí, muchas pegatinas Porque se va a quedar muy chulo Sí Es que a María le gustan mucho las pegatinas, ¿verdad? Sí ¿Cómo la veis, chicos? Ya está mucho mejor, ¿verdad? Da un besito muy grande Toma Qué bonito, ¿verdad? Pues este es nuestro nuevo perrito Nuestra nueva mascota, ¿verdad? Qué bonita Ahora Lo puedo ¿Lo pedimos a los amigos? Sí Adiós, amigos Adiós, amigos Hasta el próximo día Hasta el próximo día ¡Muah! 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 ¡Muah!